¡Claudio Arturo Vlogs! Misterios y más Hola que tal amigos de Claudio Arturo Vlogs, Misterios y más Un placer saludarlos a todos ustedes en este día tan bonito, en este día nevado Estamos aquí en la Unión Americana, este es mi vehículo Ahí está, por ahí en algún lugar está Bien, allá ya descubrí el otro, miren por ahí Pero aquí está todavía otro de mis vehículos Y bueno amigos pues, y hablando acerca de Antonio Pedro, amigos De ese misterioso hombre que muchos aseguran un futuro infante Realmente debemos señalar que existen muchas pruebas, muchas evidencias Que nos hacen pensar en esa posibilidad La más importante de ellas, pues sin lugar a dudas es, creo yo, un cúmulo de todas Porque poseía todas las características realmente de Pedro Infante No existe ninguna diferencia entre ambos, excepto la edad Excepto el paso de los años, excepto la diferencia notoria entre una persona joven y una persona adulta Pero de ahí en más no existe ninguna diferencia Y hoy vamos a hablar de una notoria evidencia, porque hay muchísimas Pero vamos a centrarnos en una, una simple y sencilla La cicatriz de la barbilla que tenía Pedro Infante Esa cicatriz amigos, muy notoria, muy marcada Se la hizo Pedro Infante Según los datos, según lo que se maneja En 1951 en el rodaje de la película Me parece que a toda máquina En la cual como tú sabes, Pedro Infante participaba Este, en una motocicleta Porque él era amante de las motocicletas Y él, pues, actuaba en esta, en esta película Sin el uso de dobles Tú ves las escenas, ahí está más que claro que Pedro Infante se animaba a hacer estas escenas Y Pedro Infante tenía sus motocicletas también propias de él Y en uno de esos momentos En la motocicleta, Pedro Infante sufrió una caída Te repito, en 1951 Esto le trajo una gran cicatriz en la barbilla Una gran cicatriz que es muy notoria Y que se evidencia en las diferentes fotografías Donde Pedro Infante, pues, levanta la vista Y tú dirás ¿Y esto qué tiene que ver? Pues, cuando observamos, amigos Las fotografías Los videos De Antonio Pedro ¿Qué crees? Efectivamente Encontramos la misma cicatriz En la misma posición Con las mismas características ¿Qué señala esto? Pues Tú concluyelo Los datos están allí Las pruebas están allí Una persona que tiene La misma cicatriz En la misma posición Evidentemente Existe Algo misterioso allí Un trasfondo Un trasfondo Una duda Un misterio Entre más características Pero vamos enfocándonos en la cicatriz La misma forma La misma posición Las mismas características Evidentemente Es posible Claro está Es posible Que dos personas En el mundo Tenga La misma cicatriz Es posible Pero cuando encontramos A un individuo Que tiene No solo La cicatriz Sino Todas las demás Características De Pedro Infante Pues evidentemente Que El misterio Resurge más El misterio Se acentúa Así es amigos Y bueno pues Eso es lo que queremos comentar En ese 2024 Tú sabes Que hasta el día de hoy Hasta la fecha Del día de hoy No se ha revelado La verdad En torno A Antonio Pedro No existe Ninguna respuesta oficial No existe Ninguna respuesta legal Simplemente Los investigadores Las personas Que estuvieron cerca Los testimonios Las evidencias Las pruebas Los videos Los youtubers Que ahora Se han sumado A esto A este fenómeno Las noticias Etcétera Pero no hay Ninguna respuesta oficial Por parte de la autoridad O por el gobierno O por X ¿Sí? Por eso Pues debemos continuar Con esta Importante Estamos en una tormenta Invernal Y yo estoy aquí afuera Mira Loviendo Estamos limpiando Y aprovechando Para saludarlos Espero que se escuche El audio Porque Como es una tormenta El viento está bastante fuerte Pero es un paisaje hermoso Sumamente bonito Sumamente hermoso Muy frío y resbaladizo El suelo Pero Bastante hermoso Espero que se escuche Mi audio De todos modos Yo les mando Un gran saludo Un gran abrazo A todos ustedes Y pues Hay que seguir Con esta importante labor Como te comentaba Porque Creo yo Que Pedro Infante Merece Justicia Si es verdad Que fue Que Antonio Pedro Fue Pedro Infante Merece justicia Merece que se revele Toda la verdad Víctima de un complot Víctima de una traición económica Víctima de los celos De un importante político Víctima de actividades ilícitas En las cuales fue Enredado Víctima de complot Socialistas De los comunistas De Cuba Víctima de los celos De su ex mujer De su esposa legal Son muchísimas Las hipótesis Muchísimas Las ideas Muchísima La controversia Y algún día Debe revelarse La verdad Y bueno amigos Pues es lo que Queríamos comentarles Un saludo Para todos ustedes Desde el estado De Iowa Este Voy a seguir Desenterrando Mi vehículo Que por ahí Debe estar En algún lugar Merece Sale Cuídense mucho Un abrazo Para todos ustedes Nos vemos Konnichiwa Tu No 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 Gracias por ver el video.